Este es el interior de la ex hacienda San José del Carmen de Salvatierra, Guanajuato, donde ocurrió el ataque contra un grupo de jóvenes que celebraban una posada la madrugada del 17 de diciembre. Junto a uno de los muros quedaron los instrumentos de la agrupación Dinastía Cornejo, que tocaba hasta antes del ingreso del comando. Hay algunas manchas de sangre, ropa y huellas en las paredes de algunos de los 195 disparos que los atacantes realizaron con armas de alto poder. En el patio quedaron sillas tiradas, botellas de tequila, vino y refrescos, al igual que vasos desechables, dulces y algunas plantas de nochebuena. También es visible el punto donde partieron la piñata, como se difundió en un video en redes sociales. Los sobrevivientes declararon ante la fiscalía que al ver que les disparaban, corrieron detrás de los muros y hacia otras estancias donde pudieran ocultarse.